Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Y ahora, ¡Gracias. 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 Amén. ¡Gracias. 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 por el hechizo que se ofrece oculto en un antifaz. La luz es el ángel guardián de la calle reinada por el mismo don Carnal. A la deriva navegaré por el mágico mar de la máscara y el disfraz. A los vajitos de bomba regalarán tesoro en forma de coprilla bien cantar. Aquí la princesa, la sonrisa, la reina, la carca, con el vino se comulga la religión y disfruta de colores de las penas bien y va. Mi copa brindará por la garganta larga, trama lengua sola y su ruleta le dará. Saborea lo celestial mostrando la fe de verdad, sin la rodilla se antena. Mi copa brindará por los bufones de piquita, con el arreglo de canta, melodía de risa cargada. Mi resto van a parar, van a un cobrir y no enfrenar, llamado carnaval. Carnaval. ¡Qué bonito! El cruce lo avisa con carines que una sabana de fuego dormirá sobre mi piel. El cielo se fuma con suspiro de humo, dejando rejas cerradas para mí. Me despido de esa plaza donde he derramado toda la tinta, el aire y mi sangre, y mi pluma era un hombre el tiro en puñal. Quiero llevarme un puñadito de aplauso, y la frente de mi mare no la dejaré sin besar. Mi poema quiero cantar, se jodan entre mi ceniza, y para mi gente y mi bandera, y mi guitarra la grima se envuelta. No van a quedar, la pasión que sienta al cantar no me enterrará. Y ya sin tu sonrisa, que la van las alzadas, que te jugan de la azúcar, sonidos, la río acompá. De carnaval. ¡Qué bonito! No voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar. A ver de un puñado para que nos deje tu mar. Que tiene que andar, que tiene que andar Que tiene que ser risa, que tiene que ser risa Que tiene que ser risa, que tiene que ser risa Que tiene al loco aquí, no va a dar una tumbada Que le va a ser patrita, iré la tiende de mi corazón Por carnaval, garganta sola ¡Muy buena, muy buena!